Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y en esta ocasión me encuentro en Eslovaquia y este video es simplemente para contarles cómo tenemos que manejar el tema de nuestro pasaporte cuando estamos en un país extranjero y es que en muchos sitios oficiales nos dicen que tenemos que tenerlo con nosotros todo el tiempo sin embargo, claro que cuando lo sacamos a la calle corre riesgo de que nos lo puedan robar o lo terminemos perdiendo así que aquí les quiero dar algunos consejos generales y decirles qué tienen que hacer en caso de que lo pierdan al momento que salimos al extranjero el pasaporte es nuestra identificación oficial y la vamos a terminar utilizando en muchos momentos del viaje sin embargo, no en todos y de pronto traerlo siempre con nosotros lo pone un poco en riesgo el primer gran consejo es que siempre saquen una fotocopia de su pasaporte y esta la traigan en algún lugar separado que no sea junto a su pasaporte porque en caso de que se llegue a perder por lo menos tendrían toda la información también es importante que esta foto se le envíen a su correo electrónico y así puede estar disponible desde cualquier lugar y también les va a ser muy útil en caso de que se llegue a perder esto de tenerlo digital también les puede ser útil porque al momento que quizás solamente quieren comprar un boleto de avión o les piden la información del pasaporte pero no el pasaporte en físico no hay necesidad de sacarlo y arriesgarlo simplemente lo revisan electrónicamente o en su fotocopia y de esta forma no lo están sacando cada vez que no sea necesario como tal porque no hay que presentarlo en físico la otra ya está en el día a día de nuestro viaje y ya les decía desde el inicio que la información oficial suele decir que tienes por ley que traer el pasaporte en todo momento sin embargo esto es relativamente cierto en el sentido de que el pasaporte es muy raro que te lo lleguen a solicitar por supuesto que si estás en países donde hay continuos retenes militares y revisiones como podría ser Israel si tienes que tener el pasaporte en todo momento sin embargo por ejemplo cuando te encuentras en países de la Unión Europea o sitios que tal vez no se encuentren en un momento de riesgo y sobre todo no estás cruzando fronteras sino que únicamente saliste a pasear a conocer una ciudad realmente salir con una fotocopia puede ser más que suficiente de hecho en la embajada de Hungría a mí me recomendaron era esa fotocopia traerla en mi cava y ser con la que viajáramos en todo momento porque así si te llegan a detener puedes mostrar que tienes la identificación y ya simplemente pedirle favor a alguien que vaya por él al hotel o a donde se encuentre y te lo lleve en caso de que te lo estuvieran exigiendo por algún tipo de detención sin embargo esto suele ser raro así que normalmente con que ustedes vayan con su fotocopia en un viaje normal no lo van a necesitar para mucho ahora esto les puede ser útil en muchos momentos pero no en todos recuerden que en algunos momentos se los pueden llegar a pedir por ejemplo si van a hacer el trámite del tax free siempre es necesario que lo lleven porque les van a pedir la identificación oficial también para tomar ciertos autobuses o ciertas entradas incluso a atracciones turísticas donde pusieron que iban a presentar una identificación es importante que lo lleven si no cuentan con otra identificación oficial que sea avalada y aceptada en el país en el que se encuentran si es muy importante que lleven el pasaporte así que antes de animarse a solo estar viajando con su fotocopia durante el día revisen si ese día no van a hacer alguna actividad donde de verdad necesiten su pasaporte ahora muchos me dicen que es más seguro si traerlo conmigo o simplemente dejarlo en el hotel o hospedaje y esto va a depender obviamente cuando te quedas en un hotel bastante seguro y donde además tienes una caja de seguridad eso resguardarlo ahí va a ser más que suficiente sin embargo hay de pronto quienes se llegan a quedar en hostales donde ni siquiera te asignan un locker con lo cual podría ser algo peligroso dejar ahí tu identificación así que yo me he quedado en todo tipo de alojamientos y dependiendo de qué tan seguro considero el lugar tomo la decisión de si voy a dejar el pasaporte o no aquí también un consejo extra que me dio una chica que conocí de viaje fue que ella se quedaba siempre en hostales y pues te asignan el locker donde dejas tus cosas pero me decía que ella siempre dejaba el pasaporte pero lo dejaba fuera de su bolsa donde se viera porque decía que si alguien abría su locker para robarle las cosas normalmente no le iba a interesar el pasaporte con lo cual podía agarrar toda la mochila llevarse la cartera, dinero o lo que hubiera pero si dejaba el pasaporte fuera muy probablemente ella pensaba que se lo podrían dejar porque ya llevárselo sería únicamente por molestar y me parece que es un tip bastante útil y yo en ocasiones lo he aplicado cuando creo que igual el lugar no es tan seguro pero también es todavía más inseguro al que voy a salir así prefiero manejar mis cosas y ahora sí vamos con lo de la pérdida del pasaporte algo que no queremos que nunca pase pero que definitivamente suele ocurrir en más de una ocasión si se están preguntando cuáles son las formas más comunes en las cuales la gente pierde el pasaporte aunque no lo crean una es utilizando las famosas bolsitas de seguridad esas tipo cangureras que van abajo de la ropa y es que eso también me lo dijeron en la embajada que era uno de los modos más comunes como llegaba la gente a decir que lo había perdido porque al momento que lo guardaban en realidad no lo estaban guardando dentro de la bolsita sino entre la blusa y la bolsita con lo cual se caía al suelo y no se daban cuenta y esta es una forma muy común es una de las razones por las cuales yo no recomiendo este tipo de bolsas y es que no solamente el pasaporte sino cualquier cosa te puede pasar eso de que no termine adentro y se termine cayendo también estas bolsitas cuando vas a pasar seguridad en los aeropuertos hay que quitártelas y el hecho de que vengan debajo de la ropa puede terminar siendo un poquito conflictivo estártelo quitando y poniendo y de pronto se puede terminar perdiendo y esa es la razón por las cuales yo no recomiendo esas bolsas de seguridad que van debajo de la ropa yo creo que utilizar lo que normalmente utilizas en tu día a día y estás acostumbrado termina siendo mucho más eficiente de viaje porque así no pierdes la práctica de esas cosas que ya tienes en tu inconsciente que tienes que hacer por default como guardar las cosas cerrar bien la cartera y lo que haces siempre y a mí ese sería un consejo otra forma en la que se pierden los pasaportes es con los carteristas por lo menos en el caso de Europa que hay tantos los robos son uno de los motivos por los cuales la gente se queda sin identificación y razón por la cual les digo que al menos que lo vayan a necesitar poder andar con una copia puede ser más que suficiente ahora en el caso de que ya definitivamente lo perdieron lo primero es intentar buscar en los sitios donde pudo haber quedado si lo dejaron en el avión pues intentar hablar a la aerolínea al aeropuerto o bien si lo dejaron en el hospedaje ver si hay posibilidad de que se los envíen y todo esto se los digo porque en el momento que lo reporten como perdido va a perder su validez una vez que la embajada lo toma como un pasaporte extraviado en ese momento ya no tiene validez y si lo llegan a encontrar ya no les serviría de nada y ya si no lo pudieron recuperar ahí sí es momento de hablar a la embajada y que les indiquen a muchos les preocupa qué hacer en el caso de que estés en una ciudad donde no hay embajada o consulado que sea el encargado de tramitarte un segundo pasaporte aquí tendríamos varias opciones pero normalmente cualquier ciudad del mundo corresponde a alguna embajada puede ser que no en esa ciudad no en ese país pero sí hay algún país responsable donde encuentras una embajada por ejemplo el caso de la embajada de Hungría también maneja otros países como sería Croacia no nada más Hungría dependiendo de tu tipo de emergencia cuánto te quede de viaje qué sean tus necesidades te van a dar un pasaporte temporal que te va a poder servir para por lo menos que puedas salir del país sin ningún problema y en el caso de que contaras con una visa por ejemplo la de Estados Unidos y que la requieras para poder regresar haciendo una escala conozco gente que comunicándose con la embajada más cercana que encontró sí ha logrado que se la repongan en países como Polonia entonces tampoco den todo por perdido sí puede ser difícil no se las van a tramitar en cualquiera pero se las pueden llegar a tramitar en algunos por lo cual también traer copia de su visa americana puede ser buena idea sobre todo cuando les va a tocar hacer escala y bueno ya con esto tienen la información más importante algunos de mis consejos de cómo traer el pasaporte cómo no traerlo y espero que en realidad esto no les sea útil que no tengan este tipo de inconvenientes pero ya que son cosas que pasan quise tomar en cuenta este tema recuerden que mucha más información la encuentran en mi sitio web que es munducos.com así como en todas mis redes sociales que me encuentran como munducos